Hay dos palabras complementarias que podemos tomar del Evangelio de hoy. Es un texto de San Lucas en el capítulo número 21, es decir, hacia el final de este Evangelio, que leemos para los días de entre semana, hacia el final del año. Las dos palabras son gravedad y serenidad. La situación es grave, lo que viene para el mundo es grave, es serio, es doloroso. Si lo quieres decir de otra manera, es trágico. Pero por otro lado, la enseñanza de Jesús nos invita a la serenidad. La situación es grave y nuestra respuesta es serena. Algo parecido encontramos en un pasaje del Evangelio, iba a decir del Evangelio, en un pasaje del profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, como un consejo que recibe alguno de los reyes de Judá, vigilancia y calma. Se parece mucho a lo que estamos oyendo hoy en el Evangelio. Gravedad. La situación no es un chiste, es seria, es dolorosa, es real y no se va a desaparecer por su propia cuenta. Pero por otro lado, serenidad. Fíjate las palabras de hoy, gravedad y serenidad. Y luego las palabras del profeta Isaías, vigilancia y calma. La vigilancia nos invita a un estado de alerta, pero esa alerta no debe volverse pánico. Estamos alerta, pero no estamos en pánico. Comprendemos la gravedad de la situación, nos duele y podemos llorar por ella. Y sin embargo, no estamos hablando de desesperación, no estamos invitando a los nervios crispados. No, gravedad y serenidad. Hay personas que no perciben la gravedad de lo que está sucediendo. Hay personas que creen que simplemente son fluctuaciones dentro de los vaivenes de la historia. No hace mucho el mundo se ha sacudido con espantosos atentados en la ciudad de París. Hay más de 120 personas muertas y en el momento en el que pronuncio estas palabras, la cuenta de heridos graves está cerca del centenar. O sea que cabe temer nuevas muertes. Pero incluso lo más grave no es eso, que ya es de por sí muy doloroso. Lo más grave es que, como en la famosa imagen del iceberg, lo que se ve arriba, lo que sobresale de la superficie, es una porción muy pequeña en comparación con todo lo que está por debajo. Algunos dicen que en un iceberg lo que sale de la superficie del agua es una décima parte. Hay nueve décimas partes, 90% está abajo. Eso preocupa bastante, eso es serio. Pues algo parecido tenemos que decir aquí, eso es lo que estamos viviendo. Ya es espantoso tener que contar tantos y tantos muertos, eso duele. Pero ¿qué hay por debajo? ¿Cuáles son las redes de terrorismo que están funcionando? ¿Cuáles son los próximos ataques? Y sobre todo, todavía más hondo, ¿qué hay detrás de esos ataques? ¿Cuáles son las pretensiones de muchas de estas personas que interpretan la religión musulmana a su manera? No digo que sean todos los musulmanes. Y todavía más abajo, ¿de qué conflicto estamos hablando realmente aquí? ¿De qué se trata finalmente? Si pensamos en una Europa que le ha dado las espaldas a sus fuentes cristianas parece haber muchos motivos para preocuparnos. Entonces la situación es grave. Pero la invitación no es entrar en una desesperación ni simplemente buscar una venganza que rescate algo de nuestro ego herido. Claramente esa tampoco es la respuesta. Entonces la serenidad, la serenidad es la búsqueda de cuáles son esas raíces profundas y es sobre todo la coherencia interior para saber que si nosotros no tenemos una respuesta, si no tenemos un modo de vida que le otorgue verdadero significado a la generosidad de tantos, esa generosidad la va a captar el terrorismo, la va a captar el demonio, la va a captar el pecado, la va a captar el ateísmo. Los que no están captados, los que no están fascinados por Cristo, terminarán fascinándose por otra cosa y esa otra cosa es trágica, cualquiera que sea es trágica. Entonces nuestra serenidad tiene que ser la profundísima convicción de que hemos de sembrar desde el Evangelio del Señor y desde el amor de su corazón. La situación es grave, pero la respuesta es serena, serena para aquel que se asoma a las raíces profundas y que empieza a trabajar en ellas. Gracias.